Hoy vamos a hacer una receta de estas que son rápidas, express para estos días en los que vas con las prisas, no tienes nada preparado y quieres hacer un primer plato o una cena incluso de plato único, rapidísimo Sopa de pollo express con huevo Hola, si es la primera vez que vienes te doy la bienvenida a mi canal mi nombre es Belén y estoy en mi salsa Como ya sabes, la semana pasada os hice el unboxing de la caja de Gustavox del mes de noviembre Uno de los productos que venían eran unas sopas de sobre de gallina blanca las sopas gourmet, pues las voy a utilizar para hacer una receta express, súper rapidísima Que de vez en cuando también es bueno dar estas ideas de cositas rápidas que nos van a sacar de una cura No tenemos por qué tomarnos siempre estas sopas tal cual, es decir, echando la sopa en el agua, hirviendo y ya está No, las puedes enriquecer un poquito, ya lo vas a ver ahora mismo Vienes de la calle con frío tal, te apetece algo calentito o si tienes prisa, no tienes la comida preparada y quieres preparar un primer plato o incluso una cena de plato único Bueno, pues estas sopas son súper socorridas Evidentemente yo no aconsejo incluirlas de forma habitual en la dieta Es mejor que con tiempo te hagas tu caldito bien hecho, tu sopa o lo que sea Esto simplemente es para estos momentos de emergencia O estos momentos en que no te apetece Porque no todos los días nos apetece estar en la cocina 3 horas preparando cosas Y por cierto, aprovecho para decirte que si no te has suscrito todavía a mi canal Suscríbete, es gratis Pincha la campanita y así Youtube te va a avisar cada vez que yo suba un vídeo No te vas a perder ni uno Dale a me gusta y déjame aquí debajo tu comentario Me encanta leerlos, además te contesto Te recuerdo que también me puedes seguir en Instagram, Facebook y Twitter En Instagram sobre todo, te suelo contar más cositas Si estoy preparando una nueva receta Ve allí y sígueme Quédate a verlo, ya verás que sopita más rica vas a tener en un momento Para hacer esta sopa yo voy a utilizar 3 huevos Un litro de agua Unos picatostes de pan frito Y un sobre de sopa instantánea Voy a utilizar la sopa de pollo gourmet de gallina blanca Que venía en la de Gustavox del mes de noviembre Antes de comenzar a hacer la sopa Voy a batir los 3 huevos en un bol Y los voy a reservar Para hacer la sopa lo mejor es seguir las instrucciones del fabricante Yo voy a poner el litro de agua en una cacerola a fuego fuerte Y justo antes de que empiece a hervir Le añadimos el contenido del sobre Removemos un poco para que se integre bien Y en el momento en que empiece a hervir Le bajamos el fuego Y le vamos a añadir los 3 huevos batidos Poco a poco en forma de hilo De esta manera al cuajar lo hará como en forma de hebras Dándole una mayor consistencia a nuestra sopa Removemos otro poquito para que el huevo se distribuya bien Y lo vamos a dejar a fuego bajo 5 minutos más Pasados los 5 minutos ya estará la sopa Probamos un poquito por si hubiera que rectificar de sal En mi caso si le tengo que añadir una poca Y ya tenemos nuestra sopa hecha y lista para servir Además le voy a acompañar con unos picatostes de pan frito Y una pizca de albahaca que le va a dar un gusto estupendo Como puedes ver en poco más de 5 minutos Hemos hecho de una sopa instantánea todo un platazo Te aseguro que esta sopa está riquísima Con el huevo le aportamos proteína Pero no te vayas todavía Que ahora mismo te voy a dar algunas otras ideas de ingredientes que le puedes poner Bueno, ¿qué te ha parecido? Rapidísima y muy rica Yo solamente le he puesto el huevo y el pan frito Pero por ejemplo también le puedes poner unos taquitos de jamón serrano Incluso le puedes rallar un poquito de queso parmesano por encima Y está riquísima también Le puedes añadir unas verduritas Así que ya sabes, apúntatelo Y cuéntame en los comentarios ¿Qué le pondrías tú? Un besito y nos vemos en la próxima receta Chao Un besito, 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 chao